Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El presidente Barack Obama está aquí en Miami. Llegó más temprano a bordo del Air Force One, como es de costumbre, y esta vez para participar en varias actividades locales, incluida una reunión con prominentes opositores cubanos. Soledad Seguro sigue la visita presidencial y está en vivo con nosotras a esta hora. Muy buenas tardes, Soledad. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6.01 de la tarde, hace apenas instantes. El presidente Barack Obama ingresó a esta residencia de Pincrest. Es la vivienda personal del presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Masantos. Es la primera vez que el presidente Barack Obama se va a reunir con miembros de la disidencia interna de Cuba. En este caso, Guillermo Fariñas y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Es un momento histórico, está transcurriendo en este momento en vivo. Pueden ver a mis espaldas todavía parte de la caravana que acompañó al presidente Barack Obama durante su recorrido en el sur de la Florida. Recordemos que alrededor de las 4 y 10 de la tarde arribó al aeropuerto internacional de Miami el avión Air Force One. La primera parada del presidente fue en Coral Gables, donde participó de un evento de recaudación de fondos. Y ahora, esta será su segunda parada en Pincrest, en la casa de Jorge Masantos. Durante 24 horas, el presidente Barack Obama estará recaudando fondos para el Partido Demócrata, con miras a las elecciones de medio término del año próximo aquí, en el sur de la Florida. Pero está, además de ser un evento de recaudación de fondos, es un evento muy particular, porque se estará reuniendo allí con dos de las principales figuras de la disidencia interna de Cuba. Más temprano hablamos con el dueño de casa y esto fue lo que nos dijo. En unas horas tendré el presidente aquí, y para mí es un honor poder estar junto también con los valientes hombres y mujeres de la oposición dentro de Cuba, específicamente a Berta Soler de las Damas de Blanco y mi querido amigo Coco Fariñas. Esta noche hablaremos de la realidad de Cuba, de las añoranzas del pueblo de Cuba a ser libre, y también conversar con el presidente aquí, que tanto ha apoyado la oposición dentro de Cuba, la creación de una sociedad civil, y para mí es un honor. Y creo que para todos los cubanos poder tener este encuentro esta noche. Es la primera vez que el presidente Obama se reúne con miembros de la oposición, como Berta Soler y Coco Fariñas. ¿Qué significa esto para la oposición en Cuba? Bueno, yo creo que es una gran señal, una señal de apoyo. Primera vez que nos reunimos aquí en mi casa. Sé que la Casa Blanca ha apoyado específicamente a las Damas de Blanco y Berta durante estos últimos años, y esperemos, ojalá que ese encuentro vaya muy bien y informaremos después de la reunión. En el pasado se le ha criticado al presidente Barack Obama que no se había acercado al exilio cubano, quizás no tanto como lo han hecho otros presidentes, como por ejemplo George W. Bush. ¿Ve que algo ha cambiado desde la Casa Blanca para con el exilio? Bueno, vemos que existe un apoyo de recursos económicos, de apoyo moral a la sociedad civil, la oposición dentro de Cuba, más que nunca. Yo creo que vemos una creciente oposición dentro de Cuba, y si podemos medir esto, en los últimos 25 años tenemos una oposición organizada en la isla, una sombría de organizaciones visibles, haciendo un gran trabajo, y yo creo que una pequeña parte de eso ha sido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver con esto, el recrudecimiento de la violencia contra los disidentes? Bueno, eso es posible, eso no sé la respuesta, pero es algo que esta noche se tratará. Pero sin dudas los protagonistas de esta tarde son Berta Soler y Guillermo Fariñas. Ambos se reunirán, se están reuniendo en este momento con el presidente Barack Obama. Le traen un reclamo por parte de la disidencia en la isla, en Cuba. Quieren específicamente que Barack Obama no negocie con el régimen de los Castro, si es que en esa negociación no es parte de la disidencia. Escuchemos de boca de ellos mismos lo que vienen a decirle al presidente Obama. La libertad de Cuba depende de nosotros los cubanos, no depende de ningún gobierno, pero sí debemos de contar y queremos contar con el apoyo moral y espiritual de los gobiernos. Como presidente de los Estados Unidos está reconociendo a la disidencia interna y una de las cosas que le vamos a pedir es que no negocie con el gobierno castrista bajo ningún concepto si no estamos nosotros presentes. 6.05 de la tarde estamos en vivo en Pinecrest, frente a la casa de Jorge Masantos, presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, donde se está en este momento realizando el primer encuentro entre el presidente Barack Obama y parte de la disidencia interna de Cuba. Vamos a seguir reportando a lo largo de lo que queda de este noticiero y también en las diversas ediciones de noticias de América Noticias. Durante todo el día esta jornada histórica se las vamos a traer a través de nuestra pantalla. Por el momento es todo. Desde Pinecrest regreso con ustedes a los estudios. Yelenice Alejandra.